Gracias. 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 Y es un congreso en el que asistirán investigadores de psiquiatría, de sociología y de otras áreas que estudian problemas sociales y salud mental, particularmente psicólogos, de 50 países del mundo, de todos los continentes. Gracias. Además, es la primera ocasión que este evento se realiza en un país latinoamericano, México, y también tenemos el enorme orgullo, tanto los hospitales civiles de Guadalajara como el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que en esta ocasión el organizador es el presidente electo, el doctor Sergio Villaseñor Vallardo, académico del Centro Universitario, académico investigador, y además médico del servicio de psiquiatría en el antiguo hospital civil de Guadalajara. Sin lugar a dudas, este congreso para la Universidad de Guadalajara, para los centros que participamos en la organización de este evento, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque dentro del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, en su visión para los próximos años, tres son los puntos fundamentales que está tratando de implementar la universidad. Uno, la innovación. Dos, la internacionalización. Y tres, la investigación. En innovación, es evidente que este aspecto de la psiquiatría cultural es una innovación porque previamente la mayor parte de los problemas de la salud mental se trataban de explicar a partir de condiciones o situaciones de tipo biológico, alteraciones de neurotransmisores, daños en el sistema nervioso central y evidentemente ahora se trata de explicar desde los diversos aspectos que predominan en cada una de las regiones y de los problemas que se están presentando a nivel global, situaciones que en conjunto finalmente impactan sobre la salud mental de las poblaciones y que evidentemente en cada una de las regiones se presenta de manera diferente. Se van a analizar en este congreso situaciones que tienen que ver con migración, con refugiados, con terrorismo, con pensamientos divinos, con espiritualidad, con inseguridad y evidentemente todos estos factores que está viviendo incluso o se viven en el propio país se tratarán de explicar a partir de experiencias que han sucedido en países como Rusia, en países como Suecia, en términos de lo que es la migración y los refugiados y otros aspectos de tipo global. También el otro punto es la internacionalización y sin lugar a dudas este evento dará para que académicos, investigadores de las diferentes áreas de la universidad, tanto sociólogos como antropólogos, como psicólogos, como médicos, como psiquiatras, puedan interactuar con pares de otras partes del mundo, tejer esas redes de colaboración que puedan capitalizarse finalmente en proyectos de investigación conjuntos para análisis de problemas que son comunes a diferentes países y quizá en lugar a dudas con eso cumpliríamos en la universidad con esos tres puntos que serían innovación, investigación e internacionalización de todos nuestros académicos, de nuestros programas que tenemos en los diferentes centros universitarios en conjunto con otras universidades. Yo hasta aquí dejaré mi comentario en el entendido de que en este momento tanto el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez como el propio doctor Armando Zacarías y el presidente de este congreso, el doctor Sergio Villaseñor, pudieran ampliar sobre todo más la importancia que tiene para otros centros, para el propio hospital civil y ya la parte medular de esta conferencia que serían los temas que se van a tratar en este congreso. Muchas gracias por sus palabras, doctor Jaime Andrade Villanueva. Vamos a escuchar con atención al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Muchas gracias. Muy buenos días de nueva cuenta. Pues nos da un enorme placer anunciar a ustedes la participación de la Universidad de Guadalajara y del Hospital Civil de Guadalajara a través de sus académicos y específicamente a través del presidente ejecutivo de este congreso en el evento que tiene verificativo del 29 de octubre al 2 de noviembre del 2015, como se ha señalado, y que es el cuarto congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural. Ya ha sido señalado el lema del mismo y que seguramente nos habla de en general cuáles son los contenidos de este evento, los retos globales y psiquiatría cultural, desastres naturales, conflictos, inseguridad, migración y espiritualidad. La psiquiatría es una disciplina del conocimiento humano que cada vez tiene mayor relevancia, particularmente por la complejidad que estamos viviendo en los tiempos actuales a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Existen algunas estimaciones de que, por ejemplo, el 12% de la población mexicana tiene algún grado de depresión, ansiedad o la combinación de ambas situaciones, de que existen una cantidad significativa de personas en nuestro entorno, en nuestro país, que no tienen, de hecho, un diagnóstico bien establecido de trastornos mentales que, aunque leves, debieran ser considerados seriamente para la integración de políticas institucionales, de políticas nacionales que impacten de manera directa sobre estos problemas que están seguramente subestimados desde el punto de vista estadístico en nuestro país y posiblemente a nivel mundial. De hecho, cuando uno revisa las principales causas de morbilidad en nuestro país, no se encuentra uno a estas principales entidades, insisto, como son la depresión, la ansiedad en sus diferentes niveles, como de las principales causas de morbilidad y, sin embargo, la subestimación que se hace de las mismas seguramente nos debe llevar a una búsqueda intencionada a través de estudios de investigación que nos permita conocer con más detalle la magnitud del problema. Algunos de estos estudios sugieren que, como mínimo, el 12% de la población podría estar sufriendo problemas de esta naturaleza. La psiquiatría y el experto en el campo, el doctor Sergio Villaseñor Bayardo, nos habrá de dar un panorama mayor al respecto, pero esta disciplina del conocimiento humano ha cambiado significativamente en las últimas décadas y ahora se le está dando mucha fortaleza a los conceptos que a través de la psiquiatría se deben considerar para el mejor abordaje, no solo de los problemas, sino también de cómo propiciar mayor felicidad en la población y mejores estándares en la calidad de vida. De ahí que se esté viendo a estas disciplinas del conocimiento humano, como la psiquiatría, la psicología, no solamente desde el punto de vista terapéutico, no solamente desde el punto de vista de disciplinas que sirvan para resolver problemas, sino que sirvan para la prevención de los mismos y para el fortalecimiento de las condiciones que permitan, insisto, esas mejores condiciones de vida. De ahí que la psiquiatría cultural en específico analice precisamente esos aspectos tan específicos de las diversas poblaciones, como son lo relativo a migración, espiritualidad, todo lo referente a cómo la población percibe los problemas de inseguridad, de conflictos, de desastres naturales, por citar solo algunos. En esta ocasión, el presidente del Congreso y de esta asociación mundial, a partir de las fechas que hemos comentado, sea un mexicano y sea un miembro del cuerpo académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y médico nuestro en los hospitales civiles de Guadalajara, es motivo de mucho orgullo y seguramente al interior de nuestras instituciones habrá de impactar positivamente en la promoción de conceptos importantes que se deben establecer precisamente para que haya más impacto de la psiquiatría cultural. Pues es refrendar la invitación a la población, a los profesionales, para que nos acompañen del 29 de octubre al 2 de noviembre. Es en Puerto Vallarta, es en el Hotel Sheraton Bugambilias y el programa que habrá de detallar el doctor Villaseñor es un programa muy atractivo, pero particularmente de mucho interés específicamente para los aspectos culturales que está viviendo la población latinoamericana y específicamente la población mexicana. Muchas gracias por sus palabras, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Vamos entonces a escuchar ahora al doctor Armando Zacarías Castillo. Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes por atender este llamado. No deja de ser complicado para mí estar en esta mesa. Soy el único doctor que no receta nada. Mi doctorado es en ciencias sociales y en filosofía y estoy frente a tres médicos de alto nivel que además de ejercer la medicina son doctores y que comprenden perfectamente bien. El doctor Jaime Andrade Villanueva ha tenido diferentes tipos de experiencias y de relaciones mundiales discutiendo temas en el ámbito de la infectología, en el ámbito de toda esta serie de análisis. Y estar en este momento contribuyendo para el desarrollo de este cuarto congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural pone en evidencia algo que acaban de señalar los dos doctores que me han precedido en el uso de la palabra, que es la correlación que tienen los diferentes ambientes de investigación, los diferentes ambientes de análisis y que tienen un impacto importante en el ámbito del análisis psiquiátrico. Durante mucho tiempo la psiquiatría ha sido un ámbito disciplinar que parece que tiene un ambiente muy circunscrito de acción y sin embargo territorios como estos que se van a explorar en este cuarto congreso que son los desastres naturales, los conflictos, la inseguridad, la migración y la espiritualidad, ponen de relieve que hay una serie de temas distintos en los que intervienen espacios de investigación, pero no solamente de investigación sino de intervención que requiere su caracterización muy clara para poder tener una intervención eficiente. Hace poco en los celulares circuló una pequeña historia de los güeros y que es una forma en la que las señoras de los mercados se refieren a todos los clientes y les dicen güero. No importa cómo sea el matiz de color de las personas, pero cuando se está hablando de esa relación y el güero y güero para acá y güero para allá, evidentemente que se está poniendo de manifiesto una serie de conductas y esa serie de conductas también tienen efectos sobre la manera en que el mundo es percibido y en esa forma en la que se percibe el mundo también hay toda una serie de problemas que requieren una intervención y requieren un análisis diferente. Ya no es el médico que solamente receta cierto tipo de antibióticos para cierto tipo de enfermedades, sino una intervención para estos nuevos estados y circunstancias en los que ahora nos vemos confrontados. Estamos en un escenario de una migración mundial de características muy distintas. Estamos recibiendo en este momento la sociedad, por ejemplo, la de Guadalajara y la de Jalisco en general, migrantes a los que no estábamos anteriormente expuestos, como son los centroamericanos, con problemas de diferente tipo, incluyendo los temas de salud, que no se pueden tratar de la misma manera ni darles un seguimiento en las mismas condiciones. Estamos en este momento frente a un escenario de desastres naturales que también convoca a toda una serie de miembros de la sociedad para intervenir frente a todos estos temas que están teniendo un arraigo de manera distinta en la sociedad. La propia espiritualidad se vive de una manera distinta. Simple y sencillamente vean en el Canal 2, más o menos entre las doce y media de la noche y las dos de la mañana, dos programas religiosos de alto rating. Uno es católico y el otro es pare de sufrir. Uno va notando que hay una serie de efectos que ahora tienen que plantearse de una manera distinta. Precisamente con este llamado que está haciendo el doctor Sergio Villaseñor, con este cuarto congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural, creemos que la universidad interviene de una manera definitiva dentro de esta correlación de ambientes disciplinares que tienen como eje central el tema de la psiquiatría y que pone de relieve el interés que planetariamente se está dando a esta serie de temas. Y precisamente por eso, bajo esta perspectiva, estos retos de la psiquiatría cultural marcan forzosamente una intervención universitaria dentro de esta perspectiva que acaba de decir el doctor Jaime Andrade, de internacionalización, de innovación y de investigación, que es uno de los temas que en este momento se está desarrollando. Básicamente, esa es la razón por la que van a encontrar el Centro Universitario de los Lagos integrado dentro de esta dinámica convocante para diferentes ambientes disciplinares. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías Castillo. Ahora vamos a escuchar al doctor Sergio Villaseñor Vallado. Muy buenos días. Gracias por su amable presencia. Es muy gratificante contar con el apoyo de nuestras autoridades y que tengan con toda claridad el panorama de lo que estamos propiciando en este momento aquí en nuestra universidad, en los hospitales civiles, en nuestra sociedad. Tenemos entonces el desafío global. Los retos a los que nos enfrentamos en la psiquiatría cultural. Desastres naturales, conflictos, inseguridad, migración y espiritualidad. Son temas que como han visto ustedes tienen una relevancia completa, una actualidad vigente que debemos atender, que debemos responder con responsabilidad profesional y ética a la población que nos demanda, a la población que nos pide apoyo en estos momentos. Además de su servidor hay presidentes honorarios del Congreso y tenemos al profesor Camaldip Bui de Reino Unido, a Gofredo Bartocci, de Italia, a Dinesh Bugra del Reino Unido y al maestro Jean Garravé de Francia. Los invitados de honor, algunos están aquí presentes, falta señalar solamente al maestro Tonatiuh Barba Padilla y al maestro Marco Antonio Cortés que se excusó por no poder acompañarnos hoy. La Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural nace en 2006 como una asociación sin fines de lucro, con fines compasivos, con fines de brindar la posibilidad de que la población que expresa su enfermedad con matices particulares, de que la población que tiene una comprensión de su enfermedad ligada a su religión, a sus creencias, a su cultura, a su familia y a su sociedad, pueda encontrar una respuesta clara en las políticas de salud. Esto es atendiendo pues a todas las culturas, no es nada más el grupo anglosajón, no es nada más los mexicanos, es una pretensión mundial y es pues buscar y propiciar la calidad en la salud mental. Como ya se señalaba, la calidad de vida de nuestros pacientes, de nuestra población, no solamente tratar de resolver los problemas psiquiátricos que son muchos, las estadísticas son abrumadoras a nivel mundial y se perfilan años de vida saludables perdidos, años de vida activa, laboral, perdidos, muchos millones de dólares perdidos por esto. Pero además, tenemos que lograr prevenir y en esto es en donde esta asociación busca propiciar la búsqueda de soluciones, donde busca encontrar políticas públicas que puedan brindar respuesta a nuestra población. Como ya mencionaron también aquí los miembros del presidium, pues es un honor para nosotros y es una posibilidad de retribuir a las instituciones a las cuales me debo a la Universidad de Guadalajara y a los hospitales civiles de Guadalajara el tener esta posibilidad de internacionalización, de investigación y de poder llevar a cabo el intercambio y la coordinación de trabajos académicos a nivel internacional. Se ha señalado también como el primer congreso tuvo lugar en Beijing, en Pekín, en China, luego fue en Norcia, Italia y luego fue en Londres. En Londres fue donde tuvimos la oportunidad de resultar electos y ahí logramos traernos el congreso a pesar de los problemas que tenemos de la inseguridad. Precisamente es uno de los títulos del congreso. El mes pasado estaba en Bucarest en un congreso mundial de psiquiatría y un distinguido colega japonés me preguntó que si era aquí en donde habíamos tenido tantos problemas de inseguridad y le contesté tenemos los mismos problemas de inseguridad que en el resto del mundo. El japonés le hizo así. Es la verdad, no somos los únicos países que estamos expuestos a esta inseguridad terrible que podemos estar viviendo actualmente y que propicia el desenlace, el desencadenamiento de muchos cuadros psiquiátricos, trastornos de ansiedad, trastorno por estrés postraumático, depresiones graves, incluso suicidios. Aquí tenemos a su disposición la página web del congreso. Ustedes pueden encontrar en varias pestañas donde están los comités, los comités de honor. Hay un comité científico internacional bastante extenso. Están las instituciones presentes. Nomás que aquí no tengo el ratoncito para... Aquí está. Mucha pena para ustedes que tienen que voltearse para atrás, ¿no? No hay otra. Entonces, aquí tiene el mensaje de bienvenida, los fundadores, su servidor, están los comités, presidentes honorarios, fundadores, miembros del comité ejecutivo, los consejeros, los comités organizadores. Aquí destaca, pues, la presencia de Marta Patricia Cévez, que me ha ayudado tanto con el congreso y el equipo de trabajo, los invitados de honor, el comité internacional. Todas estas asociaciones participan también en el evento. Y tenemos, pues, cómo mandar los resúmenes, cómo registrarse al programa y cómo lograr entrar al hotel para que se registren. Según el Banco Mundial son las categorías y los precios. Para nosotros son 200 dólares. Es la tercera parte de lo que cuesta un congreso mundial. Hemos puesto, quizá para nuestra población les parezca caro, pero es la tercera parte de lo que cobran en cada congreso mundial. Y las instituciones que hemos ya mencionado, aquí está la universidad, el Hospital Civil, la Universidad de Carabobo, CUC, CUCOSTA, CULAGOS, Puerto Vallarta, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Fundación Franco-Mexicana, la Asociación Mundial de Psiquiatría, el Hospital Psiquiátrico de Fray Bernardino, la Asociación Psiquiátrica Latinoamericana y los norteamericanos. En fin, tenemos una presencia bastante nutrida de todas partes del mundo. Aquí están las organizaciones participantes. Como ven, se representan las áreas geográficas de todo el mundo. Canadá, Brasil, China, Alemania, Turquía, Latinoamérica, Francia, Países Bajos, Japón, Italia, Estados Unidos, Inglaterra. Tratamos, pues, de intercambiar las experiencias. Queremos que los investigadores mexicanos y latinoamericanos muestren al mundo lo que son sus trabajos. Hay una gran desventaja en la ciencia latinoamericana y es que publicamos en español y los trabajos que se publican en español no son reconocidos internacionalmente. Desgraciadamente, la vigencia del idioma inglés, entre otros, hace que tengamos la necesidad, el imperativo categórico de que debemos publicar en inglés. Este congreso es una oportunidad porque además de que se va a llevar en inglés, abrimos la puerta, el abanico, para que haya presentaciones en español. Queremos, pues, que el mundo conozca lo que se hace aquí. Hacemos los trabajos de la misma calidad que en Europa y en Estados Unidos, solo que no se conocen porque no se publican en esas revistas que ellos manejan. Después, mostrar al mundo nuestras experiencias positivas y también que conozca nuestra cultura, nuestra gastronomía. Ya dijimos, en Puerto Vallarta del 29 de octubre al 2 de noviembre, esperamos 500 personas, líderes de la psiquiatría, de la psicología, de la sociología, de las áreas de la salud vinculadas a la salud mental, de las más prestigiadas universidades e instituciones del mundo, tanto profesionales como estudiantes. Hay 50 países ya registrados hasta la fecha. Aquí tienen los nombres de todos ellos, no creo que deba señalarlos, están en la información que les pasaron. Tendremos tres sesiones plenarias, seis especiales, 49 simposia y cinco talleres. Aquí están los temas. En el precongreso abordaremos precisamente esto de la espiritualidad y la psiquiatría, lo sobrenatural en el siglo XXI, qué tiene que ver el pensamiento mágico, la posesión, la religión, en las diferentes culturas con los vínculos de la expresión de la enfermedad mental. Y tenemos también, aparte de este evento organizado por el profesor Bartoschi de Italia, que trabaja en Roma, al profesor Luis, Luis de Nueva York, que hablará sobre el modelo de la adaptación cultural de la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana en su versión quinta. Empezamos ya después el viernes, el congreso con todos estos temas. Como ven, se va a presentar también libros. Hay libros que tienen que ver con la etiología en la creencia de las poblaciones mayas. Tenemos la presentación también de una obra que estamos preparando en la universidad y en los hospitales, que es la antología de textos clásicos de la psiquiatría latinoamericana. Tenemos, pues, el mundo globalizado, la violencia en México, en Latinoamérica, derechos humanos, la depresión en la cultura islámica, cómo enseñan la psiquiatría cultural a los estudiantes, muy importante, la espiritualidad, la migración, infancia, familia y cultura, las ponencias magistrales de Kamal de Bui, Dinesh Bugra, Gofredo Bartoschi, suicidio, cultura y mecanismos cerebrales, psiquiatría y desastres naturales, cambios radicales en China, el punto de vista europeo de la atención psiquiátrica a los refugiados, la resiliencia y los migrantes desplazados, psiquiatría transcultural y adicción, es otro tema importante, cómo influye en la cultura, en la enfermedad de las adicciones, enfermedad cultural tradicional y posesión, desastres, estrés psicosocial, familia, suicidio y psiquiatría forense, terapia cultural del sueño en Jamaica, la experiencia francesa, la terapia cognitivo conductual adaptada culturalmente, estrés, trauma y prevención, es en la sección militar que se dedica a esta disciplina, música, cultura y psiquiatría, migración y esquizofrenia, salud mental bajo condiciones especiales, los retos de la psiquiatría cultural, los refugiados en Europa, hay un simposium sobre cómo están recibiendo inmigración de Estados Unidos a Europa y que también les está inquietando, cultura y nosología psiquiátrica, salud mental global que está también muy en boga, cine y psiquiatría cultural, arte, medios y salud mental, aquí está lo que les decía, la inmigración a Suiza, italiana y estadounidense, migración y cultura, espiritualidad terapéutica, estigma, desastres, conflictos, el greco de Toledo presentado por el maestro Garrabé, la influencia transcultural que tuvo, antropología de las maldiciones, Carlos Rojas de Venezuela, aspectos transculturales del Quijote y una serie de temas que tienen que ver pues con los retos y desafíos que tenemos en la psiquiatría cultural, su servidor sobre terrorismo, aspectos históricos y psicopatológicos, es un panorama general y tenemos el congreso de Gladett, el cuarto día es el grupo latinoamericano de estudios transculturales, gracias a esta sociedad que fundamos en 2006, se hizo el vínculo con la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural y conocieron lo que hacíamos aquí, tenemos también nuestro simposio sobre psiquiatría transcultural en América Latina, espiritualidad, migración y psiquiatría. después está una reiteración para invitarles a todos los profesionales de la salud mental a que participen, asistan en este evento que es una oportunidad que tenemos de que nuestras instituciones brinden a los académicos y a los clínicos la oportunidad de conocer lo que pasa en el resto del mundo y demostrar sus propias experiencias de investigación y clínicas. Mil gracias por su amable presencia. Muchas gracias, doctor Sergio Villaseñor. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan como siempre, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio. Gracias, buenos días, Isaura López del Periódico Occidental y Canal 44. Preguntar principalmente en el tema de seguridad, ahora que están analizando lo que es la psicología cultural, pero ¿cuál sería la percepción en estos momentos de lo que estamos viviendo a nivel nacional desde el fin de semana con la fuga del Chapo Guzmán? Evidentemente es un tema que está en todos los medios y que se presta a muchas bromas, se presta incluso a confusión, a incredulidad, se habla mucho de corrupción, pero lo que sí es cierto es que genera más incertidumbre en la población. Si ya estamos viviendo situaciones de extrema violencia, si ya estamos viviendo la expresión desaforada de la violencia de los cárteles contra los policías o de los soldados contra los miembros, supuestos miembros de los cárteles, la gente está con esta incertidumbre, esto genera ansiedad, esto propicia situaciones que en gente frágil pueden desencadenar en trastornos por estrés postraumático, el cual se puede vincular con depresión y que puede incluso llevar a consecuencias funestas. Creo que es importante hacer una gran labor de psicoeducación en la población, empezando desde los niveles primarios y de secundaria para que la gente conozca lo que son los trastornos mentales, los principales, trastornos de ansiedad y depresivos, con eso abonaríamos para poder hacer maniobras preventivas, para poder evitar las consecuencias en la expresión de la enfermedad mental como serían estos fenómenos de estrés postraumático que pueden conducir a la parálisis, que pueden evitar que la gente trabaje, conviva, salga, que lleve una vida normal. ¿También se estaría reflejando esta situación en otros países porque tomando en cuenta de que está siendo buscado en más de una decena de países este personaje? La situación de violencia e inseguridad está en todo el mundo, como dije que le respondía al maestro japonés. México está en el tercer lugar entre los países latinoamericanos en cuanto a la violencia. No somos los que más gravedad reflejan en la población en esta situación, pero evidentemente estamos singularizando las cosas cuando la realidad es mucho más grave, no es solamente el chapo, hay mucho más individuos antisociales que están perjudicando a la población. Y voy a decir con esto del terrorismo que vivimos a nivel mundial, este, el terrorismo bueno, aparte laboral, el terrorismo de seguridad y también tomando en cuenta el terrorismo que dijo mi compañero. ¿Cómo se lo puede presentar? Sí, el, bueno, aquí el historiador nos puede hablar mucho del origen del terrorismo y sí es una situación que ha acompañado a la humanidad que se ha acrecentado que al principio era la anarquía, ¿no?, para luchar contra los poderosos, después era, aunque era en ese momento una maniobra de izquierda, después también los de derecha cuando perdieron se volvieron capaces de utilizar las mismas maniobras. Y ahora se vincula el terrorismo con el narcotráfico, cuando inicialmente pues surge para luchar socialmente, inicialmente por una causa justa, inicialmente por una causa religiosa. La radicalización de las poblaciones tiene mucho que ver con esto, con los medios de comunicación, con el internet y con la adopción de una postura de alguien que carece de una identidad completa, completamente desarrollada, de alguien que es frágil, de alguien que es fácil víctima de caer en conceptos que quizá originalmente eran ajenos como pasa con algunos europeos que se convierten al islam y que ha sido entonces un desarrollo terrible porque toda esta gente frágil que no tiene una identidad familiar, social, puede adoptar una nueva identidad y puede luchar si es alguien que considera que de esa manera va a lograr la redención de la humanidad o la propia misma, puede conducir a intervenciones terroristas, muchas individuales, muchas colectivas y las más sorpresivas son esas individuales que no son previstas y que conducen pues a que mucha gente se vea expuesta y pueda sufrir los efectos de la violencia en sus familias y en ellos mismos. Fátima Aguilar de MBS, para el doctor Héctor Raúl, en el caso de los hospitales civiles en el área de psiquiatría, ¿cuántos son más o menos los casos que atienden de trastornos que tienen que ver con personas que han sufrido una situación de inseguridad y si hay un incremento después de los hechos del primero de mayo y la entrada en vigor de la operación Jalisco? No hemos encontrado un incremento a partir de estos hechos en particular. en el hospital civil sí vemos año con año más casos de pacientes violentados dejando un poco de lado los pacientes accidentados pero específicamente pacientes que han sufrido violencia de manera directa y particularmente grupos vulnerables como es el caso de los niños y como es el caso de mujeres que han sufrido violencia podría decir que año con año el incremento que hemos observado está por el orden del 7 a 10% respecto del año anterior es así como por ejemplo en el caso de niños que han sufrido maltrato o lesiones graves como es golpes incluso heridas por arma de fuego heridas por arma blanca en el caso del fray antonio alcalde el incremento respecto del año anterior en el 2014 con respecto al 2013 fue del 12% aproximadamente y en el juani menchaca por el orden del 15% la diferencia entre ambas unidades hospitalarias es en el fray antonio alcalde se atienden principalmente los pacientes que han recibido alguna herida por arma blanca por proyectil de arma de fuego etcétera que es en donde se concentran los casos médico legales pero en ambas unidades hospitalarias hemos visto un incremento y en relación a el impacto psicológico el impacto psiquiátrico en específico de estos pacientes y de sus familias evidentemente es directamente proporcional a lo que venimos observando de incremento en estas lesiones pero en general de población que atendemos derivado de el impacto que la inseguridad está causando en la sociedad yo diría que no solamente el factor inseguridad está impactando y está llevando a más personas a recibir atención psicológica y psiquiátrica yo creo que lo que más está impactando es por ejemplo los problemas de desempleo de bajas percepciones salariales por supuesto que si los problemas de inseguridad los problemas de vivienda que son los que incluso a nivel internacional por ejemplo la organización para la cooperación y desarrollo económico la OCDE han identificado para México como los principales problemas de insatisfacción los principales problemas de calidad de vida que son precisamente empleo acceso a la salud bajas percepciones salariales vivienda y hasta después de eso está la percepción que se tiene de la inseguridad como impacto social creo que el fenómeno que se vive es que quien más impacto tiene en ese sentido es quien ha sufrido directamente un problema de inseguridad quien ha sufrido un robo quien ha sufrido lesiones directamente proferidas quien ha sufrido el robo a su casa habitación es quien si queda con un impacto postraumático serio a veces cuando no sufrimos directamente ese problema nos sentimos pues involucrados pero lejanos al fenómeno y creo que eso ocurre en todo el mundo sin embargo lo que si vemos más porque vemos por ejemplo más pacientes con suicidio vemos bueno vemos más fenómenos de suicidio vemos más pacientes con tentativas suicidas vemos más pacientes con depresión con ansiedad con trastorno bipolar en donde todos estos aspectos sociales claro que intervienen no solamente los aspectos biológicos los aspectos biológicos están ahí pero los detonadores casi invariablemente son los aspectos sociales no podría decir un número en particular de pacientes que se atienden en las áreas de psiquiatría psicología paido psiquiatría por la percepción del problema de inseguridad pero sí creo que vemos cada vez más pacientes pero no sólo por el problema de inseguridad sino por todos los fenómenos que he comentado en el caso de suicidios tendrá el porcentaje perdón Stephanie Soriano de la DECA 1250 en el caso de suicidios tendrá el porcentaje de incremento y de trastornos de bipolaridad los trastornos bipolares clásicamente se encuentran en el 1% de la población pero últimamente se ha abierto un poco el abanico para poder diagnosticar casos que no son duros como los manuales diagnósticos lo dicen y se puede ampliar hasta el 5% dependiendo pues de la sensibilidad del que hace el diagnóstico mientras más sensible sea el clínico permite ayudar a más personas un 10% de las personas que tienen esquizofrenia o trastorno bipolar van a culminar inevitablemente en un suicidio los pacientes psiquiátricos crónicos más graves son los que más tendencia tienen a esto pero últimamente también tenemos una moda desgraciadamente por llamarlo así de pacientes con trastornos de personalidad sobre todo pacientes con trastorno por inestabilidad emocional o trastorno limítrofe que tienen una gran cantidad de tentativas suicidas ante la mínima frustración ante la pérdida del ser querido ante una mala cara que le haga el amante o la pareja pueden intentar hacerse daño siempre con una tendencia manipulatoria pero desafortunadamente en muchas ocasiones se les pasa la mano entonces los casos que más frecuentemente se ven son estos que les estoy mencionando y sobre todo de trastornos de personalidad que lo hacen de manera manipulatoria con la pareja o con la familia si me dejas me mato si no accedes a mis peticiones si no me quieres si te quedas siempre conmigo me voy a hacer daño me voy a cortar las venas y esto propicia pues una mayor cantidad de pacientes que lleguen a urgencias efectivamente requieren atención porque aunque sea manipulatorio pueden llegar a la fatalidad Viviana Cervantes de 8TV mencionaba doctor Héctor que el 12% de la población presentaba algún problema psiquiátrico qué tipos de problemas serían también los factores que implican que una persona pues tenga algún problema y si estos problemas se forman conforme va pasando la vida o si son de nacimiento no dije específicamente un problema psiquiátrico comenté que algunos estudios realizados de manera directa buscando específicamente depresión o ansiedad y la depresión se puede diagnosticar en diferentes grados el 12% de la población hasta el 12% de la población puede estar en presencia de depresión o ansiedad porque si cuando hablamos de trastornos psiquiátricos ya hablamos de trastornos mentales mayores ¿no? y la siguiente los factores que podrían estar influyendo pues los comentados anteriormente en particular los ingresos económicos insuficientes para enfrentar la cotidianidad el no tener un trabajo el desempleo es otro de los factores que está influyendo en la actualidad indudablemente las adicciones tienen una influencia importante sobre estos dos aspectos y creo que la desorganización familiar frecuentemente dada por menor comunicación al interior del seno familiar frecuentemente ahora el fenómeno de que ambos padres tengan que trabajar para salir adelante con el compromiso de la manutención puede representar un impacto directo por ejemplo a los hijos los problemas de depresión también se están viendo cada vez con mayor frecuencia en niños y adolescentes y de hecho también los suicidios y los intentos suicidas se están viendo también cada vez con mayor frecuencia en niños y adolescentes de hecho Jalisco ocupa uno de los primeros lugares lamentablemente en suicidios en menores eso es algo que hemos conocido en estadísticas previas abonando un poquito a la respuesta del doctor Héctor Raúl en psiquiatría estamos hablando de la patología de la pérdida de la libertad la pérdida de la libertad pérdida de la voluntad es por eso que es tan grave porque el paciente psiquiátrico se siente incapaz de enfrentarse se siente impotente se siente sin fuerza para poder luchar ante una enfermedad que lo está abrumando y que muchas veces la sociedad no comprende esa misma enfermedad y le exige al paciente cosas que no puede hacer porque como decía este maestro francés Henriet es la patología de la libertad y de estas patologías en psiquiatría encontramos que la mayoría son multifactoriales es decir no solamente está de por medio el elemento biológico la herencia la genética las alteraciones funcionales y anatómicas del sistema nervioso central eso está clarísimo no está en duda pero por supuesto que interviene de una manera importante todo el contexto todo el contexto social y cultural esta situación que se vive pues de inseguridad de falta de trabajo y de miseria hay que señalar que en américa latina tenemos una patología de la miseria es decir todos los cuadros descritos en la en los textos de psiquiatría se ven más complicados se ven más agravados porque estamos ante la patología de la miseria con qué recursos va a afrontar esa enfermedad del paciente si a veces no tiene ni familiares si a veces no tiene ni siquiera la fortaleza propia si tiene una completa fragilidad si las instituciones públicas son incapaces de dar respuesta si la cantidad de enfermos mentales está rebasando con mucho la posibilidad de que las instituciones le den una atención adecuada y sensible culturalmente estamos pues ante una situación mucho más grave que en los países del primer mundo insisto es multifactorial no podemos hablar únicamente de que sea derivado de la inseguridad de la violencia todo todo contribuye y lo agrava Mariana Jaime de Periódico Mural yo quiero saber si existe bueno entiendo que en México no hay ninguna investigación pero si existe alguna referencia de otros países sobre el impacto que llega a tener o que estadísticas hay de personas que fueron víctimas de algún tipo de violencia social y que han desarrollado algún trastorno psiquiátrico la violencia en México estaba viendo algunas cifras se compara con la que existen en Irak en Somalia o en Sudán donde la fuerza bruta se utiliza constantemente de una forma organizada y sistemática quiere decir que es una situación grave una situación que es deshumanización ya no es solamente el dar una respuesta ante una agresión sino es una respuesta desaforada una respuesta que va con la pérdida de la humanidad no podemos decir animalidad porque ni los animales responden de una manera tan grotesca como eso de descuartizar a las personas o decapitar que bueno insisto históricamente hay muchos antecedentes de esta violencia pero que ahora la estamos viviendo nosotros en América Latina el contexto regional la región se distingue por tener las tasas más elevadas de muerte por homicidio en el mundo en América Latina México ocupa como les dije una posición intermedia hay tres grupos de países los que tienen tasas de homicidio por debajo de la media mundial de 8.8 son Chile Uruguay y Argentina los de violencia media somos nosotros Paraguay y Ecuador y aquellos que triplican o sobrepasan la media mundial son Colombia Salvador Guatemala Brasil y Venezuela y Venezuela no es porque sean países más pobres sino son países donde existe mayor desigualdad social después una cuestión de justicia social en donde a mayor desigualdad mayor violencia es algo que no solamente es un problema médico insisto es un problema social es un problema que compete a todos los niveles buenos días Iván Mendo Televisa yo quisiera saber si considerando estos panoramas y el anuncio que se hace que para el 2020 la depresión será la principal causa de baja laboral ¿creen ustedes que se están tomando las medidas necesarias para tener atención en salud pública para esta población que cada vez estará más incrementada más más grande? primero creo Iván que debe haber un diagnóstico epidemiológico completo sobre este fenómeno en nuestro país y en nuestro estado porque insisto en que las cifras parecen estar subestimadas y al no conocer con certeza el fenómeno seguramente las demás estrategias estarían sustentadas en algo no sólido número dos por ejemplo en nuestro entorno inmediato y enlazo a una pregunta que me habían hecho previamente en el caso de niños con depresión en el hospital civil hace 10 años depresión infantil en el servicio de paido psiquiatría era la octava causa de consulta y en la actualidad es el tercer motivo de consulta de 6.000 niños atendidos el año pasado por el servicio de paido psiquiatría aproximadamente 900 niños fueron atendidos por estados depresivos de tal suerte que las estrategias deben empezar por un diagnóstico epidemiológico derivado de encuestas de estudios de prevalencia de incidencia y de los factores que contribuyen a estos fenómenos número uno número dos debemos también identificar los grupos etarios más afectados por esta problemática y los motivos por los que se presenta el fenómeno número tres las estrategias tienen que ser muy globales porque evidentemente no podemos hablar de que exista menos depresión o menos ansiedad en la población si no mejoran aspectos como antes comentaba de una mayor inserción laboral mejores condiciones de ingresos económicos a las familias mayor seguridad mayor cobertura en salud mayor número de espacios de esparcimiento y fortalecimiento de aquellos aspectos culturales que hagan un entorno más feliz a la población precisamente algo de lo que trata este congreso como los aspectos que están en nuestra cultura y que son tan intensos en países como el nuestro deben ser aprovechados precisamente para que la población esté y se sienta mejor entonces pues todas esas estrategias para evitar que en el 2020 la depresión sea la gran epidemia pues deben estar enfocadas desde un ámbito más global para que no solamente sea por decreto que las personas no sufran depresión sino que realmente sea porque las condiciones de vida sean mejores excelente pregunta Iván el tema principal del evento es desafíos globales hace más de 12 años la OMS propuso que en todos los sistemas de salud de los países del mundo se entrenara a los médicos generales y a las enfermeras en los servicios de atención de primer nivel para poder diagnosticar precisamente casos como estos de la depresión que se ha hecho falta mucho por hacer en este año ha habido dos eventos internacionales importantes uno en boston y otro en bucares en boston estaba la presencia de varias fundaciones que hacen labor internacional está en boga salud mental global ya no se habla pues solamente de tu de tu ranchito de tu ciudad de tu país es salud mental global es un problema mundial y todas las fundaciones grandes están apoyando la investigación y la atención clínica en muchos países en vías de desarrollo en bucarest el congreso mundial de psiquiatría estuvo vinculado íntimamente con los médicos la asociación mundial de médicos generales estuvo ahí presente porque porque el número de psiquiatras en méxico y en el mundo es insuficiente en méxico habrá tres mil cuatro mil psiquiatras cuando mucho para 120 millones de personas de las cuales el 10 al 12 por ciento tendrán depresión ahora y más en los años venideros es insuficiente tenemos entonces pues un gran reto un gran desafío por esto la propuesta para que se influyan las políticas de salud se tiene que hacer labor de psicoeducación insisto a niveles básicos y poder hacer comprender a la población lo que son las enfermedades mentales en particular la depresión para prevenir el desenlace de la misma que a veces es fatal hola solamente para redondear un poco este asunto y regresar al tema de los periodistas que son ustedes la percepción y la forma en que todo esto va teniendo una cobertura es importante la manera en la que se registra a través de los medios que son estructuras que generan aspectos muy importantes en la percepción de la realidad y solamente quería contar una anécdota que seguramente ustedes están bien ambientados con esto en una sesión que tuve en un medio de comunicación impreso estaba la página diseñada en ese momento llega el reportero y el jefe de información le dice ¿cuántos muertos traes? y dice nada más tres ah bueno entonces todo queda igual no se modifica la página porque tres los tres muertos se pueden modificar al día siguiente o lo que sea ¿cuántos muertos traes? y este es un asunto en la percepción ya del propio medio que es una también percepción social ¿cuántos muertos hubo en tal evento? no pues que hubo tres o cuatro ah bueno no es digo ya más de diez muertos es decir ya esa percepción en la que estamos entrando socialmente y mediáticamente nos hace percibir una problemática en la que un muerto no tiene tanta importancia como cinco muertos cinco muertos si modifica la página este que se está haciendo y bueno estamos correlacionándonos socialmente correlacionándonos académicamente para retornar el ámbito fundamental del bienestar del estado integral de las cosas en los que cada uno de los de los factores tiene tiene su valía y concluyo esta parte de las anécdotas con el hecho de que este estando en un congreso en París estábamos en el restaurante la televisión decía un camión atropelló a una señora y este y se murió la señora entonces que fue lo que sucedió que hubo una movilización en el congreso en el parlamento en París para hablar acerca de las situaciones de seguridad que había para circulación de bicicletas y circulación de camiones y algunos de los miembros del congreso que estaban que eran mexicanos dijeron por una ciclista o sea este allá en México no pasa nada ¿no? entonces este evidentemente que si pasa y el hecho de que realmente destaquemos el ámbito de importancia que estas cosas tienen en la sociedad y que lo establezcamos en su medida oportunidad creo que nos da este escenario de re valorización de las cosas de la vida de todos los escenarios sociales y que va marcando una nueva tendencia en las actitudes respecto de cómo estos elementos son tratados a través de diferentes espacios disciplinares yo quisiera preguntarle nada más brevemente ya para no alargar tanto la rara prensa los factores mentales o los trastornos mentales que se pueden identificar en la gente migrante los migrantes bueno que dejan su casa en el caso de los centroamericanos que tienen que cruzar un país inseguro pero también de otro tipo de migrantes que con la globalización cada vez es mayor las personas que van a otro país a estudiar a trabajar gracias los migrantes muchas veces son las personas más más capaces que tienen mayor fortaleza que tienen mayor resiliencia quienes tienen el valor la valentía de emprender una aventura de tal tamaño hablando de los que vienen de américa del sur hacia estados unidos por supuesto hay otro tipo de migración migración académica en las grandes empresas que es muy diferente sin embargo hay gente que tiene una fragilidad estructural previa y cualquier evento sobre todo un evento de estas dimensiones puede propiciar ser el detonante de que se expresen enfermedades mentales en el caso de personas con antecedentes de esquizofrenia en la familia por ejemplo si llegas a un país donde hablan otro idioma y piensas que están hablando mal de ti que se están riendo de ti empiezas a interpretar y interpretar pues el cuadro psicótico va a explotar por completo incluso hay gente que no tiene esquizofrenia se puede sentir inadaptada en el congreso vemos mucho esto de la aculturación forzada como hay gente que puede adoptar una nueva cultura y enriquecer la propia como hay gente que es incapaz de adoptar la nueva cultura como pasa con el islam en el occidente de Europa que no quieren dejar algunas tradiciones que consideran imprescindibles y hay gente que renuncia a su propia cultura y que le da vergüenza a su propia cultura y entonces trata de establecer una nueva identidad esto conduce efectivamente a condiciones que pueden ser de enfermedad psiquiátrica porque se pierde la identidad si no se logra pues enriquecer en una aculturación enriquecedora si es una aculturación forzada puede conducir a expresiones de trastornos de ansiedad trastornos depresivos estrés postraumático y ahora recuerdo el libro que publicamos hace muchos años el de la misogénea con la universidad de Guadalajara el odio o la fobia al origen o a los orígenes es eso de aquellas personas que no aceptan su origen su raíz y tratan de borrarla y causa problemas el ejemplo más patético era el de Michael Jackson si no hay más preguntas les agradecemos mucho la difusión que hagan de este cuarto congreso mundial desafíos globales y psiquiatría cultural muchas gracias a todos gracias a las personalidades en el presidium que tengan todos muy buen día gracias a todos 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 gracias a todos